de regularización y clases de cómputo, de taller de herramientas básicas para el emprendimiento, de taekwondo y muchos otros deportes más. Yo quiero felicitar al Instituto Municipal de la Juventud y del Deporte por impulsar esta iniciativa. Quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de los deportistas que hoy nos acompañan. Quiero agradecer también la presencia de mi regidora Vanessa, del diputado Osvaldo y por supuesto muy en especial de Diego y el Gallito que hoy nos acompañan y que son por supuesto un ejemplo para el país, para Puebla y también para todos los jóvenes y todos y cada uno de los adultos.